Buenas noches a todas, a todos. Bueno, para arrancar un breve comentario antes de pasarle a Rodo, destacar esto que es, quizás desde que está Alejandro, como presidente de la Liga, la primera reunión que podemos hacer sin su presencia. Me toca comandarla a mí como vicepresidente segundo porque tampoco está Ale. Pero bueno, aprovechemos esta oportunidad que tenemos en este nuevo proceso de la Comisión Directiva del Consejo de Fútbol de la Liga Panadense de Fútbol para entre todos y todas hacer una liga como queremos, mejorar la liga entre todos y todas. Dicho esto, y teniendo en cuenta que nos demoramos un poquito, vamos a tratar de ser lo más breve posibles. Le paso a Rodo para que dé inicio a este mayo. Hola gente, ¿cómo les va? Buenas noches, gracias por estar. Bueno, la idea de la reunión de hoy era poner el conocimiento de todos los clubes y del periodismo para que se conozca en el ámbito de la ciudad las particularidades de las competencias de las primeras divisiones para este año en cuanto a la divisional A y la divisional B. Hoy estamos entregando los pictures para que ya tengan la información que corresponde para las dos categorías de con quién le toca jugar en cada fecha. Sabemos que para la primera A vamos a arrancar el martes 2, el próximo martes, y para la divisional B vamos a arrancar el domingo 14 de abril. Esto, como lo hemos explicado, tiene que ver, el escenario de las distintas categorías tiene que ver con la distinta cantidad de equipos que cada una tenía. La idea es que terminen lo más juntas posible a mitad de año para después poder arrancar la segunda parte de la competencia también todos juntos. Así que, bueno, esas son las fechas en que está previsto el arranque. Este año tenemos los torneos B-Play, todos llevan ese nombre a partir del convenio que ha firmado la Liga y que están firmando los clubes para afiliación de la gente para las apuestas deportivas, que es una alternativa que la Liga ha buscado como fuente de financiamiento no convencional dentro de los clubes para que puedan tener otros ingresos que no son los que siempre estamos acostumbrados a tener, digamos que sean los ingresos por cuotas deportivas, y no mucho más que eso. De hecho, sabemos que esos ingresos son insuficientes y que no nos han permitido hacer todas las cosas que nos hubieran gustado hacer dentro de los clubes. Este año vamos a hacer hincapié en esta cuestión. Desde la Liga vamos a estar buscando cómo colaborar con los clubes para fomentar la mejora que se pueda hacer en la infraestructura, tanto sea en la mejora de los campos deportivos como de las instalaciones, instalaciones sanitarias, vestuarios, si es posible dotar de iluminación a las canchas. Ya hemos iniciado algunas cuestiones en ese sentido, pero bueno, creemos que lo que hay que seguir haciendo es buscar nuevas fuentes de financiamiento, ayornarnos a los tiempos que corren, y dentro de esta crisis económica que nos toca vivir ahora, tenemos que abusar el ingenio como para poder sobrellevar sin demasiado sobresalto la vida de los clubes. Así que bueno, si vos querés, Tony, vamos a ir detallando cómo van a ser las formas de competencia de cada una de ellas, y después vamos a ver cuestiones reglamentarias, que particularidades que van a tener la competencia de este año, y bueno, desde ya agradecerle a la gente de seguridad deportiva o análisis deportivo de la jefatura departamental que hoy nos acompaña, con la cual hemos venido trabajando codo a codo para ir mejorando los servicios de seguridad, también con la comprensión que ha tenido tanto el jefe departamental como el anterior y este, debo mencionarlo a Raúl Menescardi y a Carlos Schmunk, y en la comprensión decía de la economía de los clubes, buscando equilibrar la cuestión de seguridad, que es el interés de todos, y a costos que sean alcanzables por los clubes. Así que bueno, Tony. Bueno, buenas noches para todos. Lo que respecta a la Primera División A, se va a jugar con 10 equipos, se vuelve al formato tradicional de la Liga Paranaense, de los últimos años atrás, de 2016 para atrás, siempre se jugó Primera División A y Primera División B. Creo que tiene sentido que se juegue de esa forma nuevamente, principalmente por la competitividad que eso genera, el deseo de superación que genera también en el futbolista, y es importante encontrar nuevamente la motivación, traigo a colación una palabra acá del gerente, de ayornarnos en los tiempos estos, que hay que saber encontrar la motivación en los jóvenes, principalmente para que no abandonen el deporte, y yo creo que la mejor forma es a través de esto, de la competitividad, hacerlo sentir importante al jugador de fútbol nuevamente, cuando digo nuevamente en el seno de la Liga Paranaense, sabemos que es un torneo a Mateo, pero estamos a dos pasos de volver a ser profesionales los clubes, si así lo requieren, logrando el campeonato de Primera División, ganando el torneo regional a Mateo, se llega hoy nuevamente al fútbol profesional que es el Federal A. La forma de disputa, para que quede claro, es una competencia a dos ruedas, en la cual el equipo que sume más puntos de esos 10 va a ser el campeón, en caso de que haya igualdad en puntos en dos equipos, al término de la competencia, se va a jugar a un partido único, en una cancha neutral, para definir el campeón, en caso de que haya tres o más equipos que lleguen con la igualdad de puntos, se va a hacer un petit campeonato, ahí te voy a meter un poco de francés también, para que ustedes, el equipo que más puntos sume de esos cuatro o más equipos, va a ser el campeón. Obviamente que se van a jugar, si hay más de dos equipos que lleguen con igualdad de puntos, partido entre sí, entre todos, para lograr el campeón. Como bien lo remarcaba Rodolfo, la competencia arranca el 2 de abril, y acá traigo a colación algo muy importante, que ha gestionado la Liga Paranadense este año, que es el torneo B-Play, y cuando traigo a colación el torneo B-Play, creo que muchos ya saben que es una casa de apuestas, en la cual hay que respetar ciertas pautas, que nos marca la firma en este caso, cuando digo que nos marca, porque nosotros no es más, como antes que hacíamos la programación un día de la semana, la mandábamos y esa programación nosotros le decíamos, se juega el partido 16 y 30. Después sonaba el teléfono del Tony, el teléfono de Rodolfo, hasta que lograban llegar al teléfono del presidente, y ese teléfono a veces nos llamaba a nosotros, nos decía, bueno, dale, fijate si podés encontrar la forma de cambiar el horario, para que juegue fulanito de tal a tal horario. Muchachos, si nos queremos acercar a tener, en este caso, la firma B-Play entre nosotros, para generar esa falta económica que hoy nos está haciendo falta, creo a todos, tenemos que ayudar a que, a veces uno cree que la palabra profesionalismo es una cosa que, es un abismo, y no es así, no es que ser profesional es solamente jugar en el mejor estadio de Argentina, no, no, para ser profesional hay que empezar a actuar como profesional, y estas son cosas que nosotros tenemos que empezar a tener en claro. Si la programación B-Play a la Liga Paranaense se le exige 15 días antes, como está sucediendo en estos casos, que la programación va el día 2, y los partidos de primera división se van a jugar 16 y 30, y los partidos de SU-23 se van a jugar 14 horas, es porque estamos queriendo ser prolijos para que termine con tiempo el partido de SU-23 y darle ese margen de 15 a 30 minutos y llegaría a pasar algo para que a las 16 y 30, cuando B-Play abra la ventanita, los partidos arranquen en horario, forma y tiempo, y así las casas de apuestas, si algún hincha apuesta por un club X, ya pueda entrar a jugar y nosotros ser prolijos con los horarios. Por eso les digo que tenemos que empezar a respetar esas pautas del torneo, principalmente. Bueno, eso es lo que respecta a lo que es divisional A. Divisional B son 7 equipos, misma forma que la divisional A, mismo formato, el equipo que más puntos sume en las dos ruedas va a ser el campeón y va a ascender. Si llega a haber empate de dos equipos, se va a jugar un partido único y demás. Ahora hablé de lo que es campeón. Ahora hablo de la parte del descenso. En lo que respecta a la divisional A, en el caso del equipo que menos puntos sume, es el que va a descender. Si llega a haber igualdad en puntos en esos equipos, se va a jugar un partido de desempate y ese equipo desciende, el otro equipo va a ser el que va a jugar la promoción con el equipo que salga segundo en la divisional B. En caso de que haya empates en los puntos en los equipos, también la forma de disputa va a ser exactamente la misma. Se va a desempatar en partidos únicos hasta que nosotros encontremos el equipo de la promoción para que juegue con el equipo de la divisional B. Y lo mismo si hay en la divisional B el segundo, el tercero y el cuarto en igualdad en puntos, se va a jugar también ese mini torneo para encontrar el equipo que juegue la promoción con el equipo de la A. Creo ser bastante explícito con lo que les marqué. Cualquier duda que tengan, el 343-2841-65 lo tienen todos, me consultan. No hay ningún problema. Paso al gerente la palabra. Bien. ¿Hay alguna particularidad de este año con respecto a... Bueno, ustedes ya lo saben. Con respecto a los seguros, hemos tenido algunos incidentes que el año pasado que motivaron tomar la decisión de modificar el sistema. Así que este año el Comité Ejecutivo tomó la decisión de contratar un seguro centralizado de la Liga que comprenderá todos los clubes. Así que... Y eso va a estar también... Ya lo van a ver ustedes en el reglamento que va a ser una condición indispensable que estén al día con el tema del seguro. Esto es para resguardar tanto sea a los clubes como a la Liga de posibles reclamos que puedan llegar a venir si hay algún accidentado que no tiene cobertura. Entonces, por reglamento está establecido que quien no esté del día con la cuota del seguro no será picturado. O sea, para el partido siguiente al 10 que es el vencimiento del cobro del seguro el próximo partido no va a estar picturado y ese partido lo va a perder con su rival. Así que, cuestiones a tener en cuenta. Nosotros estamos repartiendo ahora para cada uno de los clubes el reglamento de la primera A los clubes que mañana lo lean y consulten nosotros de todas formas vamos a estar, como dice Toni con los teléfonos abiertos como siempre para hacer cualquier consulta cualquier aclaración que necesiten que necesiten al respecto de lo que está ahí establecido pero las particularidades son estas las que ya dijo Toni que el año pasado nosotros ante igualdad de puntos dirimíamos con goles diferencia de gol, goles a favor, goles en contra y todo lo demás este año ya esa igualdad en puntos se dirime con partidos de desempate Los valores de los borderos de las distintas categorías ya se van a dar a conocer que tienen que ver con con los costos de arbitrales los proporcionales de seguro de espectador que paga también en forma centralizada la liga como el año pasado el alquiler de las ambulancias y todo lo demás más el costo de los adicionales de policía para el masculino al respecto y también como diferencia a diferencia del año del año anterior y los años anteriores los contratos de adicionales se van a hacer por club o sea que la policía va a llevar los contratos a cada club para que abonen individualmente los valores de esos en principio nosotros como decía al inicio hemos llevado a cabo varias reuniones con con la policía y con la con la con la jefatura departamental y con seguridad deportiva tratando de buscarle alternativas como para abaratar al máximo los los costos de que uno de los que mayor incidencia tienen en los borderos así que bueno hemos llegado a una a algunos acuerdos que tienen que ver con primero con la responsabilidad de los clubes en cuanto a el cuidado de para evitar desmanes dentro de de las canchas del público del espectador para ello también está incluido en el reglamento que van a tener todos los clubes van a tener que designar dos coordinadores que van a ser los encargados de coordinar con con la policía con el jefe del 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 operativo cada vez que le toque hacer de de local necesitamos que todos los clubes se pongan este de acuerdo en esto porque es imperativo que nosotros tenemos que abaratar los costos nosotros arrancamos ya le voy a dar la palabra a al comisario Benze pero arrancamos con una con un acuerdo de realmente mínimo de de adicionales pero eso va a depender 100% de la responsabilidad que pongamos nosotros para para que el comportamiento dentro de del espectáculo deportivo de la liga sea lo más correcto posible bueno buenas noches soy el comisario Benze me acompaña la comisaria Galeano somos los responsables del área de seguridad deportiva de la jefatura departamental Paraná en línea lo que venía diciendo el señor Emery hay una decisión concreta de la plana mayor de la policía en tratar de colaborar con los clubes en afrontar la difícil situación económica que está atravesando el país y por ello tratar de reducir al máximo la contratación de adicionales para los eventos en contra prestación a eso nosotros le vamos a pedir lo que venía hablando ahí Emery tratar de aumentar la cooperación dirigencial con la policía ¿de qué se trata esto? lo que nosotros pedimos es una presencia activa del dirigente a través de los coordinadores así como lo expresó Rodolfo esa presencia activa es en materia organizativa eso es lo que nosotros requerimos les voy a dar un ejemplo concreto para que ustedes entiendan el otro día tuvimos un partido por Copa entre Ríos estaba el presidente del club trabajando en los ingresos toda cuestión que nosotros necesitábamos de la organización del evento íbamos hablábamos con él estaba presente ahí y él nos daba respuesta rápida de la misma forma el otro día ayer en la finalísima estaban presentes los dirigentes también nosotros cualquier cuestión no tanto de seguridad sino organizativa les falta cantina al visitante acomodar los el sector de la prensa acomodar los protocolares nosotros lo que requerimos es que en cuestiones de organización nos ayuden así esa es la forma de la que queremos trabajar este este año ojo nosotros estamos muy conformes como se viene trabajando ustedes tienen digo yo tienen que tener el orgullo de tener una de las ligas con menor índice de violencia en la provincia sin dejar de lado que somos la capital provincial no es cierto no es un dato menor más allá de eso hemos hecho una estadística en la sección de los últimos dos años y el 60% de los incidentes de violencia que ocurre que ocurre en un estadio provienen de adentro del campo de juego peleas entre jugadores peleas con los árbitros incluso peleas con la policía todo ese tipo de hechos se trasladan a la a la tribuna en eso quiero hacer hincapié porque creo que es donde debemos trabajar con mayor fuerza ustedes como dirigentes como presidentes tienen que hablar constantemente con los partícipes del del espectáculo con los jugadores con el cuerpo técnico para evitar ese tipo de de incidentes y que esos incidentes se trasladen después a la a la tribuna al público bueno entiendan que yo creo que esta frase la han repetido durante muchos años todos los jefes que nosotros hemos tenido y que nos han enseñado en este camino que la seguridad la hacemos entre todos y principalmente ustedes que han sido elegidos para representar a un público en particular requiere que esa seguridad que le tenemos que dar a la gente para que siga yendo a la cancha para que más gente más familias se acerquen a los estadios lleven sus chicos y acompañen a los chicos que están jugando en el partido de fútbol ustedes son parte de esa seguridad en la parte organizativa en lo que le dice su comisario ENCE es muy importante porque a veces a nosotros nos lleva tiempo tener que controlar un estado de protocolares que no es nuestro trabajo nuestro trabajo es en todo caso chequear que no ingresen elementos que no corresponden al estadio y ese trabajo lo tiene que hacer el club y muchas veces el dirigente o la gente que trabaja en el club no está no está cerca de nosotros o anda en el campo de juego o anda en los vestuarios y nosotros necesitamos que ustedes trabajen en esos temas y que no nos involucren a nosotros cuando no es específicamente de la seguridad así y que lo hagan responsablemente que cada sector es para cada persona el público va en un sector el dirigente va en otro para el campo de juego están los jugadores los árbitros y el cuerpo técnico no más que eso y que traten de controlar yo voy al tema de lo que es el campo de juego que ustedes yo creo que a todos les cuesta el tema de levantar lo que es un cerco perimetral en un campo de juego estoy segura que les ha costado un montón y tener que cambiarlo en el caso de que está dañado bueno esta gente que por ahí se sube al cerco lo empieza a estirar lo empieza a dañar se empieza a aflojar lo va rompiendo nosotros por ahí insistimos mucho con eso porque yo sé que a ustedes les cuesta no es en contra del público o de que alienten al partido al equipo de fútbol que vinieron a ver sino que no dañen las distintas áreas del estadio cañerías en los baños este tema de falta de agua a veces que hay en los baños porque se rompen las cañerías que cuidemos y que ustedes nos ayuden a cuidar sus estadios de fútbol eso es principalmente lo que queremos y que esto que dice el comisario dice que muchas veces las peleas que inician en un campo de juego se trasladan al público la responsabilidad que tiene un jugador un directivo el cuerpo técnico de tratar de que no pase a mayores no estoy hablando de una discusión sino de ya cuando empieza una pelea no de una actitud antideportiva que eso es trabajo del árbitro sino que esto pase a ser violencia que traspase el umbral y se convienta en violencia que ustedes saben muy bien que eso se traslada siempre al público siempre el público va a estar del lado del equipo que está en el campo de juego que vino a alentar es más que nada eso con el tema del contrato adicional y si lo tengo que hablar a esto porque esto cambió totalmente nosotros lo manejábamos directamente con la liga y este año pasa a ser algo particular de los clubes con Copa Entre Ríos la mayoría ya lo experimentó el jefe del operativo se va a contactar con ustedes ustedes con el jefe del operativo hablarán del tema nosotros lo tratamos de llevar al mínimo esto de llevarlo al mínimo supone que podrían aumentar los riesgos la idea es que si ustedes no colaboran eso no va a pasar además de los policías que van por adicional siempre va el personal que está recargado de guardia de servicio a colaborar para aumentar la cantidad de funcionarios obviamente eso es colaboración de la policía esos no son pagos ese personal nosotros lo tenemos que cuidar el que está pago y el que no porque ese es el personaje que después está en la comisaría trabajando en la calle que si a nosotros se nos lastima un funcionario después no lo tenemos ese contrato adicional bueno lo van a manejar por jefe del operativo pero va a ser prácticamente un número fijo que se va a evaluar a medida que pasen los partidos el riesgo que pueda representar cada uno de los eventos y a medida que pasen las instancias cuando se discute algo un poco cada vez más importante que vayamos llegando al final del torneo nosotros vamos evaluando que el riesgo empieza a aumentar y empieza a ir quizás más gente también a los estadios entonces tenemos que aumentar la cantidad de policías obviamente porque si no no podríamos brindar la seguridad que requiere cada estadio y el público los jugadores todos los que estamos dentro de ese partido en ese evento en particular nada más creo que nada más bien antes de seguir voy a tener que agregar algunas cuestiones es justo que nosotros saludemos a la persona de los dirigentes acá presentes de camioneros y de patronato por los triunfos de este fin de semana los ganadores de la supercopa de su 23 en el caso de camioneros y de primera división de patronato así que un saludo para ellos y las felicitaciones bueno con respecto para redondear un poco lo que hablaba Adrián y Cecilia me tomo la atribución de de dar los nombres y no tratarlo de comisario porque los considero ya casi amigos hablamos bastante hace cuatro años que venimos hablando todas las semanas y y remarcar muy bien lo que ellos dicen de estadística nosotros cooperamos bastante con la estadística con la con la gente de la de la policía principalmente con con lo que respecta a nosotros con la cantidad de espectadores que a veces concurren a los diferentes espectáculos deportivos en una forma solidaria que ya venía trabajando el comisario principal Raúl Menezcar y ahora el nuevo jefe de la departamental hemos llegado a a un efecto solidario para bien remarcarlo que los primeros partidos de la divisional A van a ir con cuatro adicionales y los de la divisional B van a arrancar con tres adicionales es un esfuerzo muy grande que se hizo de gestión tanto de la liga paranaense como de la policía de Entre Ríos como bien lo remarcaban ellos entonces es importante gente que lo cuidemos a eso y para cuidarlo a eso es importante yo sé que en el fútbol amateur hoy cuesta el tema de capacitación de capacitar de llevar gente idónea para hacer las capacitaciones pero yo sigo insistiendo que en cada club como formaron a nosotros ustedes también hoy los que son parte de la formación tienen ese poder de liderazgo para marcar cierta tendencia principalmente con los jugadores con el socio con el hincha de cómo comportarse dentro de un espectáculo deportivo y eso va a ayudarlo no a la liga paranaense lo va a ayudar principalmente a ustedes en las arcas económicas para que ese bordero no se le acreciente todos los fines de semana si hay malos comportamientos y otra cosa importante porque a veces también le caemos a la liga paranaense o a veces le caemos a la policía tienen que empezar a entender que el rival que va a visitarlo no deja de ser un ciudadano de la ciudad de Paraná o no deja de ser algún conocido y demás entonces hay que tratarlo de la mejor manera yo recién le decía acá al vicepresidente segundo o al secretario de deporte municipal que a veces no hay que confundir pobreza con humildad pero si hay que ser equilibrado yo puedo ir a un escenario y yo tengo que respetar ese escenario a veces no es lo mismo un baño de un club con el del otro pero por eso no lo voy a subestimar a uno o a otro pero si le tengo que brindar lo mejor que tengo y el que va visitando tiene que cuidarlo de la mejor manera como que está en su club eso fue algo que nos remarcó ayer Alejandro a nosotros para que remarquemos hoy no puede ser que llegue la mamá o el hincha femenino masculino al lado visitante y no tenga agua o un baño no puede ser que llegue y que no esté lo mismo indispensable en la parte higiénica yo no le pido a veces que haya jabón líquido o demás pero no cuesta nada a veces brindarle las cosas necesarias porque esa persona a veces tiene la necesidad fisiológica de ir al baño y nosotros tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad a veces no está porque nos pasa a nosotros en el predio a veces que ponemos un papel higiénico y a los 5 segundos no está mal el papel higiénico pero yo creo a veces que la cultura empieza por ahí poné el papel higiénico se lo robaron o se lo llevaron prestado poné otro papel higiénico y en algún momento tanto machacar machacar esa cultura va a cambiar y tiene que cambiar y para eso es importante que todo aportemos para que eso cambie y otra cosa importante nosotros vamos a seguir con los dos veedores de la liga paranaense esas personas no las tienen que tomar ustedes como que esas dos personas son enemigas de ustedes no esas personas van para colaborar tanto con nosotros con ellos y también con ustedes para generar prolijidades dentro de la institución nosotros a veces vamos a ver un partido del lado visitante y a veces el pasto está alto y el vedón a nosotros nos informa el pasto está alto y después nosotros decimos mermó la cantidad de gente y sí y va a mermar la cantidad de gente ¿por qué va a mermar? y porque las cosas no están en condiciones entonces es importante que entiendan qué significa un vedor para nosotros y para ustedes esa persona va a ser de vedor para informar las cosas que ustedes hacen bien principalmente y si hay alguna cosa que hay que mejorar no va a a la cancha para decir está todo mal no va a marcar las cosas que hacen bien y también van a colaborar para que ustedes crezcan y por último otra cosa que es importante que hablábamos con Alejandro es el tema de los comportamientos y principalmente cuando digo los comportamientos tiene que ver con todo en el marco de lo que remarcaba recién Adrián nosotros este año tuvimos que que sancionar jugadores por el tribunal de pena de la liga pero lo que a nosotros más nos molestó no es que nos molestó sino que nos dolió es que la policía de Paraná tuvo que también sancionar jugadores y años anteriores tuvo que sancionar entrenadores porque ellos también tienen la facultad de hacerlo y ustedes también tienen que sentirse a veces protegido en ese aspecto con la policía si ustedes ven que hay personas que le hacen daño a ustedes están en toda su potestad también de aplicar el derecho a la misión y que esas personas no ingresen más para arruinar los espectáculos deportivos y para eso tienen la potestad acá en este caso y la colaboración de la policía para que eso también vaya y mejore en todo lo que respecta a un espectáculo deportivo y a la organización de un espectáculo deportivo de mi parte bueno quería remarcar esto porque tiene que ver mucho con lo que es la logística deportiva de todos los fines de semana y uno quiere como genuino de la liga paranense que el fútbol de Paraná siga creciendo y siga evolucionando no nos podemos quedar con que tenemos un equipo solamente en la vía nacional tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir evolucionando y tenemos que seguir creciendo y hasta el día que me vaya de este mundo voy a seguir pensando de esa manera el fútbol de Paraná tiene que dar mucho más de lo que da bien dudas comentarios u opiniones clarísimo Tony entonces un antes de antes de finalizar dejamos insistimos en tres conceptos primero que quede claro como es el tema de el bordero entonces una parte es la que vamos a abonar en la policía que eso es el contrato va directamente con la policía y otra parte que es lo que corresponde de árbitros seguros deportivos etcétera es en la liga o sea que vamos a tener dos instancias de pago que quiero decir cuando vayamos a la liga a hacer una parte del pago no va a incluir lo que le debamos a la policía eso eso me parece importante remarcarlo porque históricamente o lo pagamos en un lado o lo pagamos en el otro no como ahora que vamos a tener que hacer dos pagos por otra parte insistir me parece que no es menor en esta oportunidad que tenemos de pagar menos de adicionales la tenemos que aprovechar años hace que venimos diciendo que es un costo muy importante es probable si no comprendo mal que siga subiendo así que en ese punto seamos más que responsables porque si no nos vamos a estar metiendo nosotros mismos una pata en la cabeza y por último no menor leamos el reglamento mañana dudas comentarios opiniones al Tony y a Rodo en este caso a mí no sobre como algunas cuestiones que queden de eso de dudas de comentarios o de opiniones felicitaciones ahora sí que llegaron ambos clubes al club atlético patronato campeón de primera división y al club social y deportivo camioneros campeón de la sub-23 esperemos que que este torneo también continuemos con esa estadística y bueno nos vemos la próxima si no hay dudas comentarios u opiniones presentación del club ministerio a todos no me conocen a todos o no mi nombre es Pilar Lemos trámico dirigente del club ministerio nosotros tenemos una sola duda a ver a qué punto podemos llegar nosotros jugamos el domingo por la copa entre ríos representando la liga para el el fútbol no representando otra liga en sí arranca el martes la liga yo creo que se podría charlar para ver si podríamos pasarlo un día más o dos por los temas viajes sabemos las situaciones económicas que pasamos hay gente que sabe trabajar y tiene que viajar tomar un poquito de consideración decir bueno yo cuido mi club yo cuido mi club los demás que están en competencia publicito y si tienen cual yo aparte perfecto pero yo cuido mi club y ver qué solución le podemos encontrar al arranque si nosotros directamente me hicieron jugar otro día o hablar para él no estar de acuerdo nada más que eso buscar la solución y ver porque la situación que estamos no es fácil es fácil viajar de los chicos que laburan y de esto cual más que la luna devuelven a trabajar son todo albañiles la luna pesca y se hace complicado a veces viste más que nada después lo más perfecto comparto con lo que dice el tono y con lo que dice la policía comparto que siguen creciendo mejorando y creo que entre todos lo vamos a seguir haciendo como él dice de los clubes los baños nosotros ya pedimos cerámico todos para cargar los baños porque son yo mismo les digo a la dirigencia que bueno y nosotros tan lástima pero bueno hay que seguir trabajando y creciendo y nosotros compramos cerámico y en cualquier momento va a haber un cambio pero bueno esa era mi que tú como representante de la comisión de la comisión Julián esto es lo mismo para Oro Verde y para Peñarol que están en la misma situación que son los tres equipos que están compitiendo en Copa Entre Ríos hoy hablamos con con Milton le sugerimos que el partido que juega en Peñarol Oro Verde lo lo programen para el día sábado cosa de tener las 72 horas este reglamentaria de descanso para jugar el martes la fecha de de la liga en el caso de ustedes bueno yo hablé con Diego hoy en este momento estamos hablando con la gente de la liga de la paz este que está intercediendo con la gente del club Malvinas para que se pueda jugar el partido de ustedes por Copa el sábado o sea que puedan tener descanso adecuado para poder jugar la fecha el martes como dijo Tony al principio nosotros hoy tenemos compromisos que son contractuales y económicos para los clubes digamos que el ingreso que estamos previendo del contrato con Bplay por lo tanto necesitamos que la fecha se juegue todo el mismo día esa es la respuesta todavía la gente de la liga de la paz no nos ha contestado ni bien tenga nosotros nos vamos a comunicar con ustedes para que puedan programar esa entiendo que el punto crucial es que los chicos puedan organizarse con su trabajo y el tema del transporte también que me decía Diego hoy pero estamos trabajando en eso esa es la idea y la solución de todas formas vamos a estar en contacto permanente como para ver cómo lo solucionamos ¿eh? ¿Algo más? Muchas gracias a todas a todos le damos por concluida la reunión Gracias y la próxima Gracias.